¡Suscríbete al canal! Os pondrá como me veis a mí aquí, solo tenéis que ir aquí en el LauncherDemy.com a language y seleccionar el español. Y ya está, le dais a play y a repartir plomo. Así que nada, como siempre espero que os haya sido útil y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!